Que siga animado y recogiendo premios a nivel nacional e internacional porque se ha quedado plasmado en cada uno de sus hermosos corazones. Muchísimas gracias Jerez de Catecas por mantener vivo su música. Mil gracias. Hola mi amor. Hoy? ¿Cómo estuvo esta clase el día de hoy? Pacénteme, lleva mucho tiempo esperándome. Un poco, pero te quiero mucho mi amor. Si, pero por favor, apúrate que puedes ver. Pero, pero, ¿hasta cuándo vas a seguir un lado nuestro? ¿No te das cuenta que nada crece más? Y más. Y más, mi amor, por ti. Ahí loto en mi alma. Mira a mí y lo sigo Ay, lo dueño de alma Le he visto por dos Llevar a sus libros Llevar a oído Palabras de amor Sintiendo el pecho Llevar a sus libros Llevar a sus libros Llevar a sus libros Pero si lloras Para que el dolor Llevar a sus libros Amor, tu amor Amor, tu amor Que nunca se muere para amanecer toda la vida Si es este precioso, mi hermoso romanticismo Señores de Jerez, Zacatecas Dicen que recordar es vivir Y esta noche, esta noche nos queremos escuchar cantando bien chévere Que se escuchen bien fuerte con mi papá ¿Cómo dicen? Dentro de mi Violet Llorando en silencio Amor, tu amor 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 1975 Vividas Amor, tu amor Amor, tu amor Queda así y así que te adoro Vivirás aquí en mi hogar En mis labios apretados Vivirás en una sonrisa Vivirás en una sonrisa Vivirás en una sonrisa Vivirás en una sonrisa Viviré sin ti, solo el recuerdo, en la dicha partida, en nuestra melodía, en nuestro cielo, vivirás en el recuerdo, en mis lágrimas, Que irás, tu gracia de repente En la historia de mí Tu vida, sin ti, yo viviré Que irás, sin ti, en la fecha perdida En nuestra melodía, destino de ese amor Tu vivirás, madre Tu vivirás en esos maravillosos 51 años En el corazón de esta maravillosa gente que ha mantenido viva tu música Tu vivirás para siempre madre, te amo, gracias por tu música Trabajar en ese momento Tu vivirás en esos maravillosos 51 años Tu vivirás en esos muertos Su vivirás en ese momento que la vida vivirá definitivamente eres ella en mi vida hermosa noche hermosa público muchísimas gracias